Comunicarte ¿Tienes la dirección de Lámparas Saladino? Sí, aquí está Yo sé que Mara se va a poner feliz con el regalo A ella le encantan las lámparas de vitral Es por aquí, ¿no? Sí, vamos Con este sol y yo con estos zapatos Esta dirección no existe en Ciudad Diálogo Esta es la calle, pero no existe ese número ¿Están seguras de esta dirección? ¿Sabe qué? No busquemos más Mira, otro almacén de lámparas y están en promoción Entremos ¿A la orden? Vimos el aviso de promoción Sí, señora ¿Tiene lámparas pequeñas? No, señora, se acabaron ¿Y apliques? Tampoco Entonces, ¿cuál es la promoción? Lo que ve allá ¿Eso? Sí, señora Gracias ¿Cuál promoción? Esto es un engaño Son saldos que no sirven para nada La, 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 la ¿Aló? Sí, aquí es Lamparo Saladino Sí, pero mi papá no está Si quieres le anoto la razón Por favor, ¿me hace un nombre? ¿Su teléfono? Gracias Buenas tardes, señorita Buenas tardes, señor Taz Por favor, siéntese Vengo por este pedido Sí, señor, con mucho gusto ¿Pero quién le dijo que este pedido estaría listo para hoy? El empleado del mostrador Me espera un momento, por favor Oiga, usted le dijo al señor Taz que este pedido estaría listo para hoy Sí, pero yo le dije que no era seguro Qué pena con usted, señor Taz Es que hemos tenido muchos problemas últimamente ¿Sabe qué, señorita? Como no me han enviado el pedido, voy a cambiarlo Mejor envíeme 80 de estos amarillos y 60 de los azules 80 amarillos y 60 azules Señor Taz, váyase tranquilo que para la próxima semana estará su pedido Pero no se vaya a olvidar de mí Este pedido lo necesito para el lunes No puedo esperar más Hasta luego Hasta luego Que le vaya muy bien Aló, Lámpara Saladino Buenas tardes Habla con la señora Lía del almacén Nueva Luz ¿Ya tienen disponibles las nuevas lámparas? Sí, señora Lía ¿Y a qué precio quedaron? A 90 la unidad ¿A 90? Bueno, muy amable Yo vuelvo a llamar Hasta luego, señora Lía ¿Pero quién anotó esto? ¿Qué? Ah, esa es la letra de Yu ¿Y esto? Eso lo anoté yo Ay, se me había olvidado decirle Llamó el señor Ben Dijo que lo llame urgente Necesita el pedido para el viernes Y si no, ya no le sirve ¿Para el viernes? No, no Para el viernes no alcanzamos ¿Y esto? Ay, vino el señor Taz Cambió el pedido Son 80 cajas amarillas y 60 azules O 80 cajas azules y 60 amarillas Me confundí Pero yo confío mucho en mi memoria Son 80 azules y 60 amarillas Lámpara Saladino Buenas tardes Soy la señora Lía Llamo a preguntar si hay 60 lámparas de las nuevas Sí, señora Lía Sí hay ¿A cómo me las pueden dejar? Se las vamos a dar a un precio especial A 100 ¿Le parece? ¿A 100? ¿Eso es lo mínimo? Sí, señora Pero ayer me dieron otro precio ¿Otro precio? No puede ser Se las estamos dando un precio muy especial Bueno, voy a pensarlo La 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 רא la 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 Mire cómo me quedó de bonita Y tan rápido terminó Eso no debió quedarle bien Buenas tardes Vaya atienda la señora que estoy ocupada Buenas tardes ¿Me podrían hacer unas lámparas de este estilo pero con otros motivos? Sí, yo creo que sí ¿Y qué motivos tienen? No, mi amor, no te puedo dar el dato exacto, pero hay una gran variedad. ¿Y todas las figuras tienen el mismo precio? Sí, te las podría dejar en lo mismo. ¿Y qué precio tienen? No, querida, no sé, pero yo te lo averiguo y mañana te cuento. Gracias, entonces regreso después. ¿Qué pasó con la cotización de Industria ayer? La mandé esta mañana con Yu, señor. ¿Cómo? ¿Hasta hoy se fue eso? Pero sí era urgente, ese puede ser el mejor negocio del año. Los voy a llamar inmediatamente. ¿Señor Jer? Sí, de Lámpara Saladino. Llamaba para saber si recibió mi cotización. ¿Cómo? ¿Le compró a otro? ¿Muy tarde? Bueno, gracias. ¿En qué puedo servirle? Me gustaría que me hicieran una lámpara en vitral como esta, pero en diferentes colores. No, mire, esos son los colores que están de moda y así se venden. Pero es que yo... ¿Aló? No, esa información no se la puedo dar por teléfono. ¿Por qué mejor no viene? Bueno, muy bien. Si quiere atenciones especiales, que se vaya donde le venden caro. Buenos días, señor. ¿En qué puedo servirla? Quisiera ver esas lámparas de mesa que ustedes hacen. Sí, si me espera un momento ya la atiendo. ¿En qué íbamos? Me gustaría saber si puede decorarlas con figuras de animales. Todo el mundo quiere animales. En todas partes es lo más común. ¿Por qué animales? Pues, me gustaría. Y además me gustaría que fueran de diferentes colores. A este nada le gusta. Solo critica. Mire, poder se puede, pero le va a salir mucho más costoso. Oiga, si supo que no aprobaron la cotización de Industrias Yer. ¿Y eso por qué? Pues, por incumplimiento. Eso le sale en... Un momento, ya le atiendo. No se preocupe, yo regreso después. Que le vaya bien. Eso le sale en... 60 más, señor. Eso es mucho, no puedo. ¿Por qué no se queda con las lámparas como están? Como le dije, así gustan mucho. Voy a pensarlo. Me comunicaré con usted. Bueno, hasta luego. A usted, muchas gracias. Atender a tantos clientes al tiempo. ¿Sabe qué? Dicen que los de Industrias Yer nunca más van a comprar nuestros productos. ¿Y que nos van a demandar? Sí, creo que por incumplidos. La, 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 la.